Estamos oñando la radio terrícola. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Fernández, presentador de La Ruleta de la Suerte y os quería desear muchísimas felicidades por vuestro quinto aniversario a Radio Terrícola. Así que muchísimos besos y felicidades por todo lo que hacéis, ¿eh? Besos desde el plato de la ruleta. Adiós.